Capitán, todos a bordo y cabina asegurada. Contact ground on one two one point niner point ready to taxi. Señores y señores, en nombre de esta pistola y su tripulación les damos la bienvenida al vuelo 300 de Erosu. Soy Beatriz Jiménez y soy su jefa de cabina por el día de hoy. Por favor comprueben que su cinturón de seguridad esté correctamente abrochado. Sus visitas docentes están encerrados en posición vertical para el destino. Asimismo, los efectos personales estén colocados en los compartimientos superiores o debajo del asiento anterior al suyo. En este momento disponicen los teléfonos móviles de cualquier dispositivo electrónico que pueda llamar, ya que pueden interferir por el sistema electrónico de navegación del avión. Asimismo, les recordamos que está prohibido formar el mes y en todos los vuelos de Erosu. El tiempo estimado de vuelo a destino será de 50 minutos. ¡Gracias! Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a este nuevo celular de Erosu a bordo del Erosu 737-300. El Erosu 737-300 cuenta con cuatro puertas de salida ubicadas, dos en la parte delantera del avión y dos en la parte posterior del aeronave. El Erosu 737 cuenta con cuatro ventanillas de emergencia situadas sobre la sangre, todas ellas fácilmente identificables con la palabra EXIT-CALID. Para su fluida, el avión será precipitado. Sin embargo, en caso de una descompresión, máscaras individuales como ésta caerán automáticamente en el comportamiento situado en su necesidad. Si es así, tome firmemente de la máscara, póngale entre su nariz y boca y respire normalmente. Si usted se encuentra acompañado de un menor, realiza el procedimiento primero por su persona y luego por un menor. Finalmente, su cinturón de salida se abrocha intentando el lado plano de la herrilla y se ajusta deslizando a la correa a su necesidad. Para desarrollar un cinturón, levante la tapa número. Ahora le pedimos estudiar detenidamente la cartilla de salida. Se encuentra en el estriento anterior al suyo. Si tiene cualquier otra consulta, nuestra articulación de cabina estará presta a colaborar. Gracias por su atención y necesitamos su feliz viaje. Señores y señores, como parte de las normas de aeronavegación civil, las luces de cabina serán apagadas para el respeto. Si gustan leer, ganan el uso de las luces individuales situadas en la parte superior de su ambiente. Gracias. 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 El avance Supp DIREitas Dr a José J phrases ha sido autorizado. Gracias Eu beleing CAPT de paraca, la imagen 증 Seca Ci Duck. este avance va a parar para llevar su destino y el auton통 cTu. ¿Qué es menor de muchahanga imagen esta distribución? ¿S alignment de día? este avance habrá que ver un engano que tiene que ley para procesar, es una reactividad, nuestra rueda... anne technically que no se vea hasta los domiciláganza. Gracias. 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 Camina a tomar asiento para aterrizar Camina a tomar asiento para aterrizar Camina a tomar asiento del junglo Señores y señoras, bienvenidos a destino. La temperatura actual es de 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de los 75%. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable con nosotros. Por seguridad, manténganse sentados por el cinturón de seguridad abrochados hasta que la aeronave haya parado completamente en plataforma y que sus motores hayan sido apagados. Tengan cuidado al retirar sus sitios personales de los compartimientos interiores, ya que han podido desplazar sus dudas del vuelo. Aero Sur, la línea aérea de los bolivianos. Capitán, los de circulación agradecen habernos escogido como su medio de transporte. Estarán a poder servirlos en un futuro propio. Gracias. Capitán, todos han desembarcado. Gracias. Capitán, todos han Japón. Capitán, todos han Myth vowels. Estarán, todos han's más vite a seguir. Actδα, todos han posteriores. Sistir a la línea aérea de los brazats ара a sujetar la rupturaação en un lugar y el espacio de aunque Fair Likewise, hay que TWO Réanろう monthly. Serán, todos han suffest attén en las beltasCU emails described .